Le jugaron una mala pasada al actor Orlando Bloom con un tatuaje que se hizo, ya que este quedó mal escrito. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Anaí dejó con la boca abierta a todos y dejó sorprendidos a sus fanáticos, pues en 14 días recuperó su esbelta figura luego de dar a luz. Dos semanas bastaron para sorprender a todo mundo y dejar con la boca abierta a quienes no creían que Anaí no recuperaría su figura, pues lo hizo y en tiempo récord. La cantante mexicana compartió por medio de sus historias de Instagram dos fotografías en donde hacía una comparación de cuando estaba esperando a su hijo y en la otra en la que indica que lleva 14 días de haber dado a luz. El resultado es sorprendente. El ex One Direction, Harry Styles, fue asaltado en una populosa calle de Londres y esto lo dejó traumatizado. Harry Styles, ex integrante de One Direction, paseaba por un barrio de Londres cuando fue interceptado por un sujeto que lo amagó con un cuchillo. Según fuentes, Harry mantuvo la calma en todo momento y entregó el dinero que le solicitó el ladrón. Si bien salió ileso físicamente, terminó un poco traumatizado por el evento y no está por demás si esta fue su primera vez. Bien, dicen que la primera vez nunca se olvida. Pobrecito de Harry. Y pobrecito Orlando Bloom, imagínense, se hizo un tatuaje con el nombre de su hijo en código morse. Lo que no sabía es que estaba mal escrito. El tatuaje que se hizo Orlando consta del nombre de su hijo en código morse. Sin embargo, él no se dio cuenta del error y fueron los internautas quienes le dijeron que le faltaba un punto para que realmente se tratara del nombre de su hijo. Lo que era una prueba hermosa de amor hacia él, terminó haciéndose un tema de tendencia. Aún así, el pequeño Flynn seguramente se sentirá orgulloso de ir en el antebrazo de su papá. A pesar de señalar el error de escritura, los internautas también exaltaron el significado sentimental del tatuaje que se hizo Orlando Bloom. Por eso siempre hay que fijarse a la hora de hacerse un tatuaje. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Local 211 en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.